hola amigos muy buenas tardes como me les va somos sus amigos los piratas de la basura aquí vamos a otro recorrido más bueno vamos a empezar a ver qué encontramos vamos a ver yo vengo de este lado y tú de aquel lado a ver para grabar mira hay cosas ross mira ya está un juego ross o si acá hay juegos ok mira a ver a ver las cajas son todos son de basquetbol si los tiene el otro la caja está mojado sí sí pero no importa los secamos del chuke ahí está el jueguito uno a ver el otro ahí está aquí está aquí está el bote ok no ese mira ese sobre amarillo tiene un juego wow sí miren este sí tiene el juego es el de no sé cómo se llama este jueguito del xbox órale vamos algo así sí pero es el 360 está bueno ok aquí está otro juego del xbox uy no tiene otro otro a ver este es del hockey no ese no lo tiene bueno está otro juego del xbox a ver 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 sí lo tiene sí lo tiene sí lo tiene sí lo tiene ya estuvo amigo ya estuvo mira acá hay otros tres a ver a ver Battlefield 1 no y el astro otro de basquetbol no y ese no tampoco ahí hay otra caja amigo no tampoco no bueno eso era todo amigos eso es todo son las cajas que están vacías no tienen amigos ok vámonos al siguiente bueno aquí estamos ya un otro dom oh my god mira mira aquí hay cosas mira le tiraron un sillón jaja sí pero creo que lo quebraron mira acá hay cositas mira oh my god wow espérate galletas y más galletas amigos mira sí nos ya estuvo aquí nos encontramos otra vez el otro tesoro muchos tesoros hay y ahí hay cositas mira en esa bolsa nos llevamos galletas mira mira super grains wow échalas 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 mira que esta caja selladito cajita de galletas todo esta cerrado amigos mira mira wow 6 paquetes cuidado con este pedazo cuidado con la madera la madera la madera la madera la madera la madera órale jaja sí ya estuvo aquí amigos o esto que son paquetes o es el beef jerky es el beef jerky es el beef jerky ahí está una perra sí sí ok jálalo jálalo más galletas no ese es tost oh esa caja ¿cuál caja? es esa caja es esa caja mira ah miren ahí hay más guau más galletas allá hay más guau allá hay más guau más galletas es que eso mira peanut butter ¿quién le gusta el peanut butter? oh oh sí galletas de cacahuate sí mira pero estos están bien aplastados pero bueno hasta allá vamos pues sí está cerrado miren acá está otra caja ahí viene una persona ay ayito de veras nos tuvimos que ir del otro dumpster amigos eso es porque nos acachó un empleado sí pero vamos a continuar aquí por eso es que también a la vez no vamos durante el día porque mucha gente está trabajando y nos ven luego sí no deja por eso en la noche nos vamos pero mire mira ok ya ya vamos a lado plátanos vamos a ver espérate deja cerrar aquí mira Ros oh oh ya estuvo amigos agárrala 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 aquí están buenos allá hay más allá allá sí sí allá abajo 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 sí sí échalos échalos están buenos todavía amigos wow una buena lavadita y miren sí mira 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 están buenos mira allá hay otra peluquita para licuado para licuado o para hacer un pan un pan de plátano plátano díguenos en los comentarios amigos que ustedes usan los plátanos para qué recetas sí sí amigos sí sí amigos miren 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 ahí hay otra penkita allá abajo mira los pepes sí están buenos sí échalos míralos este otro paquete mira no ese ya no sirve oh sí sí ya estaba guardado pero este mira es bueno sí 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 la paz suquín. Sí. Miren, están buenos. Échalos, lo lavamos. No, miren, amigos, que la neta hay mucho acá ahorita. Este, ahorita en la casa les enseñamos todo lo que nos agarramos, ¿ok, amigos? Nos vamos a apurar, porque si no, nos vayan a cachar. Ok. Miren, amigos, esto fue lo que encontramos ahorita. Esta es la primera parte, nada más. Les enseño de lo que encontramos ahorita. Lo que pasa es que nos tuvimos que venir a casa porque salió el empleado y nos empezó a decir que nos fuéramos. Entonces nomás pudimos agarrar esto, pero en la nochecita vamos a regresar, amigos. Miren, ahí están las cositas que agarramos. Miren, las galletitas, todo lo que encontramos. Pero vamos a regresar en la noche. Miren, ahí están todos los plátanos, las verduras que encontramos, amigos. Ok. Sí, vamos a regresar en la noche, porque no se puede ahorita de día, porque como están abiertas las tiendas, los empleados están trabajando y están sacando cosas. Entonces nos tuvimos que ir, pero esta es la primera parte. Esperen la segunda. Vamos a ver. Vamos a ir a un galón de leche. A ver, sácalo. Sí, en las bolsas. Aquí, mira. Oh, sí. A ver. ¿Así? Sí, nomás está aplastado, pero... A ver, vele la caducida. Eh, noviembre treinta. ¡Órale, todavía! Noviembre. Está frío, amigos. Sí, miren. Mira, unas odas. Allá hay unas odas, amigo. ¿Dónde? Allí. Unas ginger. Espérate, espérate, mira. Bread and fish sticks. Oh, miren, amigos. Nuevecita está. Mira, allá hay unas ginger. Sí, espérame. ¿Qué es esto? Oh, no. Es un bote. Lo quiero es una caja. Sí. Oh, sí, miren. Mira. Ah. Mira. Una soda, amigos. Mire, sí. Cerradita. Allá hay otra. Sí, a la mire. Allá hay más odas. Sí, a lo que veo. Sí, a la mire. Bueno. Amigos, este, vamos a, a, ahorita a cortar. Voy a sacar eso y les enseñemos en las clases cuando lleguemos, ¿ok? Sí, porque tengo que ayudarte. Ok. Amigos, ya regresamos aquí a donde nos corrieron hace rato que dijeron que nos fuéramos. Ya regresamos ahorita de nochecita porque ven que nos corrieron, nos dijeron que nos fuéramos. A ver. A ver, tú no. Híjole, pero aquí ya se, ya aventó el sillón para acá. Entonces vamos al otro lado. Yo creo que para el otro lado mejor. Híjole. Híjole. Tráete los botones. Espérate. Está bien lleno. Sí. Miren, amigos. Ahí se ven las cosas. Braguazo. Shh. Mejor agarra la bolsa. No, no, pásame, 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 pásame. Sí, pásame, 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 pásame. Sí, mira. Oh, sí, mira. No, no eres. Uh-huh. Mira, salsitas. Oh, sí, mira. Mm. Ok. Amigos, vamos a continuar aquí y nosotros vamos a cortar porque ya es mucho y miren. Entonces vamos a juntar todo esto y se lo enseñamos en la casa Nos vemos en la casa Hola amigos, ya estamos aquí en la casa Miren todas las cositas que encontramos Esta es la segunda parte del video Recuerden que en la tarde nos tuvimos que regresar a la casa Porque no nos dejaron agarrar más cosas Nos dijeron que nos fuéramos Pero miren, miren todo lo que encontramos Estos son unos moldes para hacer la calaverita Aquí trae, miren, todas sus cositas para hacerlo Ahora del Halloween que pasó Por ahí tenemos chips Tenemos frutita seca Unas cartas Kool-Aid, miren Una botella de salsa Galletas, otra cosa de Halloween Miren, galletas Por ahí tenemos estos de nutrición Más galletas Miren, miren todo lo que nos encontramos Miren, miren Esta es la segunda parte del video Ok Miren Miren Muchas cajitas Un galón de leche Y 10 sodas de ginger Y 10 sodas de ginger Miren Todo esto nos encontramos hoy en la noche Recuerden, esta es la segunda parte del video La primera la van a ver Y ahorita esta es la segunda Ok Miren Todo lo que trajimos esta noche Todos estos tesoros que encontramos Ya saben Suscribanse a nuestro canal Denle like Y dejen su comentario Y otra cosa amigos Si quieren que les demos un saludo O quieren mandar un saludo a alguien Déjenos su nombre en los comentarios Y nosotros estaremos Mandándoles el saludo a las personas que quieran Ok Muchas gracias Y síganos en nuestra página de YouTube Como los piratas de la basura Gracias amigos Nos vemos Adiós